Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños y con ello, este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de DeraFindes por todo el mundo. DeraFindes Boy World Tour. No he cambiado, he crecido y con ello, cada vez mis sueños son más grandes. Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más aquí en China, Shanghai. Vamos a comer a un sitio tradicional chino, estamos aquí al lado del Pons, la zona financiera, que hay un montón de restaurantes y hoy iremos a comer a este guaya restaurante, ¿vale? Sin más, no, realmente, esto no se aleja mucho de la realidad que en Barcelona y en muchas otras partes de España vemos desde que está cargado de restaurantes chinos, de... es que parece un poco alguna calle así tradicional chino, ¿eh, niños? En fin, hay muy buena energía, vamos a entrar, vamos a ver qué es el QVC y vamos a comer aquí. Bueno. Ya? Pилось inglés? Oui, sí. Oh, eres inglés players, wow, bien, que es perfecto. Tú no te preocupes así. No, 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 no. Tónけど tu me. ¿En dónde te llamaba a Hong Kong? No, acostumbre tu en donde te llamaba a Hong Kong. Oh, Hierして. Yo estoy aquí por mí, Yeah, yo lo entiendo a Hong Kong. Oh, ya Southam. De la湖 Hawaii. Oh, Hong Kong. Olé la semana jeste tendo allí. Ah, ok, ok. Muy bien. Es muy bonito Hong Kong. Muy bonito. ¿Voy a verlo? Sí, y lo voy a ver. ¿Esta? 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 Vamos a pedir, oye que bien y que casualidad que encima se va en inglés, que nos podrán aconsejar y dar una buena calidad al vídeo. Pero puedes probar algunos otros ingredientes para este vídeo. Sí. El crepe, el crepe. Sí. Ah, ya, ya, ya. Es el normal. Es el normal. Tenemos el crepe. El crepe. Me gusta el red bean. Ah, no. No, eso es peanut. Pero... Todo es muy bueno. Tengo mucha curiosidad por saber lo que sale de aquí, eh. ¡Qué buen rollito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieres hacer algo conmigo? ¿Quieres hacer algo conmigo? Estoy haciendo un vídeo para mi... ¿Sabes? YouTube. Sí. Tengo un canal en España. Y estoy aquí para hacer vídeos sobre la comida. Si quieres, te invito a comer y te enseñarles sobre la comida china. Y te invito a comer. 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 Pero puedes enseñarme cómo hacer la comida. ¿Sí? Y hacer un vídeo sobre la comida. Espera. Ernest. Ernest. ¿En serio? Ernest. Ernest. Soria de España. Sí, de España. Solo fui a España. ¿En serio? ¡Wow! Y para mí ahora, ¿qué recomiendas a mí? Este es típico en España. Oh, sí. ¿Tienes? ¿Tortilla de patata? ¿Tortilla? ¿Recuerdas? ¿En España? No sé el nombre español, pero siempre comemos esto en España. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Es una típica típica chinesa. Oh, chinesa. Siempre comemos esto. ¿Tienes a casa? Sí, es muy sencillo. ¿Claro de desayunar? No, de desayunar. ¿Qué necesitas para desayunar? A ver, ¿qué comemos para desayunar? ¡Qué guay! Que vives al lado. ¡Ah! I know, I know. I know what you mean, yeah. Es como una hoja verde y dentro lleva arroz. Este agajoso. Le llaman sticky rice. Es arroz frutinoso dulce. Muy buena, eh. Tienes que probar, eh. Se veis en un supermercado chino. Tienes que probar, eh. Tienes que probar, eh. Tienes que probar. 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 a los japoneses o japoneses, todos tienen el mismo sushi y la misma comida, ¿sabes? Es muy internacional, ¿no? Eso es lo que me encanta, ver las diferencias entre las personas, porque cuando viajes ves mucha diferencia. ¿Qué es eso? Tea. ¿Tipical tea aquí? ¿Qué tipo de tea? Voy a probarlo ahora. Vale, no se puede pagar en efectivo, hay tarjeta y no tengo efectivo, así que tendré que salir, joder. El banco está ahí, en la derecha. Sí. Ahí, en la derecha, ¿sí? No puedo pagar con la carta. Voy a tomar dinero en la carta. Bueno, oye, nos adaptamos a las circunstancias. Vamos a buscar el cajero y volvemos. Volando. Mira, esto es una locura. En la calle, mira la gente. Como hay tanta gente andando, que parece hormigas, utilizan un carril para andar. Es que, en verdad, si lo pensáis, el ser humano es como una hormiga. Si lo ves hasta arriba. Ah, mira, está aquí. Espera que no funcione la tarjeta ahora. Ok. Toma, come. ¿Y esto qué coño es, tío? Yo creo... Voy a ir por intuición, eh. Guau, 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 la he liado. No. Back. Fuck. La he liado. Vale, va. O sea, habrá que ir por intuición. Puta. Que los números también son en chino. Joder. Bueno, esto es atrás. Vale, ya lo sabemos. Este. Uh. No me lo creo. Un chino. No es chino. Tal vez sí, tal vez el otro, ¿sí? Es este carro, nuestro carro. Muchas gracias por fin. Era la opción de arriba. Uh, uh. Pero casi lo hago, ¿eh? Casi lo consigo yo y la habéis visto con vuestros ojos, eh. Sí, disfruta tu comida. Se ve bien. Se ve muy rápido. Se ve muy rápido. Se ve muy rápido. Se ve muy rápido. Ya, sinceramente, es muy fuerte porque justamente me he ido a otro sitio para comer donde fui el otro día y no me gustó porque era muy europeo. Total, que estaba dentro a punto de pedir y le digo a la chica con la carta, no da igual, sabes que me lo he pensado y me voy ahí, me voy a pedir. Y finalmente me he salido y he aparecido aquí de la casualidad de la nada. Realmente, no es casualidad, es obvio, es causalidad, pero... me encanta. Porque al fin y al cabo, mi día a día es así, lo creo, lo creo, tomando decisiones diferentes, saliendo de mi zona de confort. Haciendo cosas que nunca he hecho antes. Y eso te lleva a situaciones que nunca has tenido antes. Obviamente, si me hubiera quedado ahí, te hubiera pasado otra cosa, pero es menos probable que pase algo como lo que ha pasado aquí, porque era un sitio muy normal. Resume. Uy, ah mira aquí. Bueno, una de las cosas que también tenéis que ver es el baño. Un saludo. Y este control, entonces, ¿cuál pasas este? Ah, solo este. Casi este. No puedo ser fuerte, ¿sabes? ¿Eso es el pecho? Sí, es el pecho. ¡Wow! Oh, ¿sabes? En España, siempre comemos el pecho con el pecho. ¿Sabes? Buena pinta. Este es un tipo de comida, ¿sabes? Sí. Este es un tipo antiguo tipo de comida. Hace muchos años. ¿Esta? ¡Wow! Nunca he visto. Cuando era niño, he visto el mismo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero has venido aquí antes, en Shanghái? ¿Has venido a Shanghái antes? Muchos veces, ¿sabes? Bueno, está que flipas de bueno, eh. Ya habéis escuchado. Se lo comen siempre aquí, muy tradicionalmente, desde pequeñitos. Y son bolas como mandunguillas. Muy buena la salsa, eh. Y esto es pescado. Espero que ya... Lo voy a dejar este troncito, porque si no, no me voy a acabar todo. Es brutal, eh. Todo me ha costado, mirad. 113. Y bueno, hemos podido, hemos podido a la vez, ¿no? Saber un poco como comen para desayunar. Al fin y al cabo, una comida muy tradicional, de como casi lo que comen para comer. Habitualmente comen todos muy sanos, no comen grandes cantidades, pero sí que comen muy rápido. De hecho, la alegría han estado aquí como 15 minutos, y se fueron. Y han sido súper majos. Al final, la hemos podido grabar, y se han enrollado mucho, y fue súper contento. Les he enseñado mi tema de Barcelona, la conocían. Muy, muy contento. No estamos solos. De momento, hay mucha gente. Y esta es una frase que quiero que os marquéis. La soledad es el gimnasio donde se entrena el amor propio. Si tienes miedo de estar solo y aburrido, que es horror a la soledad, no puedes estar con la cámara. Tienes que saber estar contigo, porque si no vas a esperar que otra persona te dé lo que tú a tu lado, y no te das el amor propio. Por eso quieres estar constantemente con personas. Desafíate, ponte en situaciones de riesgo, situaciones nuevas, de dolor, y ahí vas a ser la persona que ahora mismo eres, tienes lo que quieres, sino eres todo lo que puedes ser. Y eso es ilimitado. Es increíble el papel de la comida en la salud, en la eficiencia, en la memoria incluso influye, en la capacidad de atención. Lo que estamos en el siglo XXI. Que todos son comodidades. Que tenemos que hacer cosas para movernos más, para comer mejor, porque hay cada vez peor comida, y más cosas para movernos menos. Estamos yendo al revés. Hay que ir en contra de todo este proceso, y adaptarse para seguir siendo el ser humano que somos. Esto es una puta experiencia. Una puta experiencia. Buscando el tanga. Lo compráis cuando jugáis en un supermercado chino que lo venden congelado. Brutal. Esta comida china me está motivando. Joder. Bueno, ahora sí, voy a despedir este vídeo con este fondo tan chulo. Espero que os haya gustado, que sea de utilidad para vosotros, para aprender un poco de todo lo que hemos ido viendo. Muchísimas gracias por verlo. Vienen más vídeos de China, ahora estamos en Shanghai, pero seguiremos grabando. Así que ya sabes, suscríbete así quieres ver todo el tour. Todavía queda el triple de lo que estoy viendo. O sea, imagínate la locura de año que me espera, que nos espera. Y ya sabes, a comer ese mundo que no engorda, sueña y logra. Por cierto, ya hemos acabado. Cuando digo que os confiéis del mundo, lo digo por esto. Me estaban cargando el móvil y solo he confiado. Y evidentemente aquí lo tenemos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. ¡Adiós! 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 GHOS ¡Adiós! ¡Adiós!